Garantizar la conservación de los espacios protegidos del litoral murciano, el patrimonio natural y la biodiversidad, y establecer medidas que permitan su conservación dentro de un desarrollo sostenible, es el objetivo del Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región, que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. El ámbito del plan abarca más de 31.000 hectáreas, de las que 28.000 son marinas. Hay seis zonas de especial conservación, seis zonas de especial protección de las aves, un parque regional, tres paisajes protegidos, dos áreas protegidas por instrumentos, como son las zonas protegidas de impacto del Mediterráneo, la zona CEPIM, y también una zona de conservación y uso racional de humedales, el Ramsar. El Plan de Gestión Integral engloba en un único instrumento de planificación todos estos espacios protegidos, lo que facilita la gestión y da mayor seguridad jurídica a los usuarios de los espacios protegidos. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la financiación que corresponde a la comunidad para ejecutar la segunda fase de las obras del soterramiento de las vías del tren, a su paso por la ciudad, desde la estación del Carmen hasta Nonduermas. El importe asciende a 18.267.000 euros. A la comunidad autónoma le corresponde un 26% de esta financiación, un 8% al ayuntamiento y un 66% al Ministerio de Fomento a través de ADIF, y a nosotros esta anualidad asciende a 18 millones de euros. Por ello, el Gobierno regional cumple con sus obligaciones en materia de financiación de esta infraestructura, del soterramiento tan importante para nuestra región. El Ejecutivo ha aprobado además, en su reunión semanal, un decreto para regular las viviendas de uso turístico en la región y una subvención de 21 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de las empresas del sector industrial.